3 Salmo 100 Vamos a comenzar desde el día de Acción de gracia Hay algunas personas que le llaman el día de gracia Pero es acción de gracia O sea, si dar gracia no es suficiente Dar gracia en acción es lo que el Señor quiere Poner la gracia en acción Vamos a comenzar con el Salmo 100 Que es un Salmo de gratitud Exhortación a la gratitud El titulado Salmo 100 Cuando estén allí vamos a ponernos en pie Vamos a ponernos en pie para Darle inicio a A este servicio por la mañana de Acción de Gracia Y la palabra se lee en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Y dice así en el Salmo 100 Cantar alegres a Dios Habitante de toda la tierra Servir a Jehová con alegría Venir ante su presencia con regocijo Reconocer que Jehová es Dios Él nos hizo Y no nosotros a nosotros mismos Pueblos suyos somos Y ovejas de su prado Ustedes lean los siguientes dos versículos por favor Alabar y bendecir su nombre Porque Jehová es bueno Para siempre su misericordia Y su verdad por todas las generaciones Aleluya Gloria al avance y honor te damos Te damos gracias Padre en esta mañana Padre Y no nos limitamos a darte gracias solamente en esta mañana Porque en todos los días En toda la mañana, tarde y noche Te damos gracias Padre Gracias por tu presencia Padre Gracias por tu amor Gracias por todas las bendiciones Padre Que tú has derramado en nuestra vida Gracias Padre por tu palabra Gracias por tu Santo Espíritu Gracias Padre porque Tú bien nos tienes Tú nos amas Tú nos cuidas Padre tú nos escuchas Tú nos das fuerza Tú nos animas Tú nos sanas Tú nos mimas Padre Nos da salud Y siempre con nosotros estás Todos nos pueden abandonar Pero tú estás allí presente Para consolarnos Para hacer el bien Para hacer el bien A nuestra vida Porque solo En tu camino Podemos encontrar el bien Gracias te damos Padre Por este día y siempre Padre este servicio Lo ponemos en tus manos Las canciones Padre Que hemos de Cantar Alabar Adorar Padre Es a ti A quien estamos Cantando Adorando No es al hombre Padre Padre Dios Todopoderoso Recibe la Padre Y escucha Padre Nuestras palabras Nuestra Nuestros corazones De gratitud Padre Escucha lo que tenemos Que decir Porque Padre Hoy es el día tuyo Padre Este día Sabemos que tú Nos lo has dado Y Y en este día Nos vamos a alegrar Nos vamos a gozar Pero es El día tuyo Por cuanto Padre Tú eres Quien nos lo has dado Gracias Señor Te damos La gloria Y la honra Es tuya Amén Vamos a sentarnos Vamos a sentarnos Aleluya Fíjense bien Escogimos el Salmo 100 Para comenzar este servicio El Salmo 100 Es un Salmo de gratitud Es un Salmo que Sinceramente No nos debemos delimitar Para leerlo Estudiarlo una vez por año Lo debemos de estudiar Con frecuencia Por cuanto nos recuerda Quien es Dios En nuestra vida Y por lo que debemos De estar agradecidos La palabra dice Que debemos de comenzar el día Cantando alegre A Dios Cantando alegres A Dios ¿Por qué alegre? ¿Y por qué Pone la palabra Alegre Aquí el Salvista? Bueno Simple y sencillamente Porque este es el día Que tú nos has dado Señor Y en este día Podemos abrir Nuestros ojos Podemos ver Podemos Tenemos fuerza Para levantarnos Tenemos la habilidad Para hablar Y aquellos que no pueden hablar Tienen la mente Para pensar Debemos de ser seres agradecidos Por lo tanto Debemos de cantarle Y no solamente eso La alabanza La alabanza Arregla nuestro camino A quitar todo sentido De amargura A levantarnos A levantarnos Con el sentido De gratitud De Señor Tú eres Dios Tú eres Dios Dice Servir a Jehová Con alegría De nuevo Habla con alegría El Señor No quiere De que alguien Venga A servir al Señor Con una cara De metralleta El Señor Quiere que Que venga Con alegría Con alegría A servirle Oye No es obligación Él no te está Obligando Él no te está Doblando La El brazo Para que tú le sirvas Ahora Déjenme decirle Una cosa Él es Un Dios Agradecido Y Él así Nos enseña A nosotros A agradecer Por eso es de que El mundo Ha escogido Un día al año Para Como día de gratitud De la acción De gracia Pero nosotros En realidad Debemos de agradecerle A Dios Todos los días Mi hermano Todos los días Y agradeciéndole Todos los días Vamos a vivir Más feliz Vamos a vivir Más en paz Vamos a vivir Más de acuerdo Al orden De que Él Nos ha Puesto por delante A seguir Amén Dice la palabra Venía ante su presencia Con regocijo O sea Si Él no quiere En realidad Que usted venga Todo 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 Nada Él está A la disposición Suya Para si usted Está Con problemas Situaciones Él incluso En su palabra Nos dice Oye Echa sobre mí Todos los problemas Toda situación Que yo te voy a guardar Yo te voy a Te lo voy a recibir Para que tú estés Liviano O liviana Y para que tú Puedas seguir Ese camino Con el poder Que yo te doy Con Para que tú Puedas decir Gracias Señor Porque este es el día Que tú me has dado Y en este día Yo me voy a gozar Y en este día Yo me voy a alegrar Amén Dice la palabra De Dios Reconocer Que Jehová Es Dios O sea Si no hay otro Dios Solamente Hay un Dios Y nuestra Mirada Debe de estar Fijada en Él Reconociendo Que Él es Dios Que Él es Dios No hay otro Dios Su marido No es un Dios Su esposa No es un Dios Su hijo No es un Dios Su hija No es un Dios Sobrino Sobrina No son dioses Solo hay un Dios Y si usted pone Su mirada En ese Dios Todopoderoso Nunca va a estar Decepcionado Decepcionada Porque El ser humano De acuerdo A A las emociones A A los sentimientos Actuales Puede variar Y cambiar Y le puede decepcionar Porque No está Caminando De acuerdo A la expectativa Que usted Se ha hecho De esa persona Pero Dios Nunca cambia Dice la palabra Que Él es el mismo Ayer Hoy Por los siglos Él nunca cambia Entonces Reconocer Que Jehová Es Dios Es el único Dios Él nos hizo Y no nosotros A nosotros mismos Nosotros Te debemos De darle gracia Porque Él nos hizo Él nos hizo Y no nosotros A nosotros mismos Nosotros Mire Y aquí De nuevo Le voy a repetir Su marido No la hizo A usted Su esposa No lo hizo A usted Ni su hijo Ni su hija Ni su sobrino Ni su sobrina Es el Señor Por eso Es de que el Señor Dice Oye Ponme a mí En primer lugar Para que tú veas Cómo yo te voy a poner A ti En el lugar Merecido Pero La mayor parte De las personas Desafortunadamente Hoy en día Ponen A todo el mundo En primer lugar Y a Dios En En el Maletero En el maletero Sientan Sientan Adentro de su auto A toda la familia Y si hay espacio En el maletero Porque hay personas Que tienen el maletero Hasta muy ocupado Si hay espacio En el maletero Entonces Se llevan a Dios Y es lamentable Por eso entonces Los problemas Vienen a su vida Porque no estamos Agradeciéndole a Dios Como he debido Hoy es un día De cambiar Esa actitud Cambiar Esa mentalidad Hoy es un día De decir Dios Te agradezco Porque tú eres En mi vida Desde temprano Me he levantado Para darte La gratitud Que solo tú Te mereces Porque no hay nadie Como tú No hay nadie Como tú Oye Esta mañana Yo me levanté Cantando una canción De que no la voy a cantar Para no hacerle daño A los oídos de ustedes Pero bueno Me levanté Cantándole una canción A él Y él Déjeme decirle Él Con gozo La recibió Y parte de la canción Dice de que Las aves Las aves del cielo Le alaban Desde el principio El gallo Antes que amanezca Le canta Tres veces Antes que amanezca El sol En la Biblia Así lo declara El Señor Antes Antes que Antes que Amaneció el sol Pedro Antes que Cantó el gallo Pedro Negó a Jesús Tres veces Pero el gallo Cantó Entonces tenemos que ser Como el gallo Cantar Alabar al Señor Amén Levantarnos Con esa Clase de gratitud De decir Gracias Señor Porque este es el día Que tú me has dado Aleluya Gracias Y este día Este día va a ser Maravilloso Este día va a ser Mejor que ayer Mejor que ayer Porque es el presente Este es un presente Que tú me das Señor Este es un presente Tú me escogiste A mí Y no yo a ti Ahora yo voy a cumplir Con tu mandamiento Te voy a poner a ti En primer lugar Porque solo tú eres Dios Solo tú eres Dios Entonces dice la palabra De Dios Pueblo suyo somos Oye Él nos escogió A nosotros Fíjense bien Que grande es Dios Sin nada merecer Él nos escogió A nosotros Y nos sacó Nos sacó De ese lodo Donde estábamos Atados Hasta el cuello Nos bañó Nos vistió Nos vistió Nos vistió Echó colonia Para oler bien Aleluya Y nos sentó A su mesa Y nos preparó Él mismo La cena Nos preparó Él mismo Que tan grande Y bueno Es el Señor Déjenme decirles Una cosa Hoy en día Hay muchos Sufrimientos En la calle Hay muchos Que no conocen A Dios Nosotros aquí Debemos de estar Agradecidos Por cuanto Conocemos A Dios Y estamos Más que bendecidos Más que bendecidos Estamos Dice la palabra De Dios Que el pueblo Suyo somos Y ovejas De su prado Eso que dice Ovejas de su prado Quiere decir De que Él nos tiene Abrazados Para suplirnos Todas nuestras Necesidades Él nos lleva A esos Pastos verdes Donde necesidad No vamos a tener Entonces Gracias Señor Porque tú Nos has escogido A nosotros Tú nos has Escogido A nosotros Dice la palabra De Dios Entra Por sus Puertas No solamente Dando gracias Sino Por sus Puertas Con acción De gracia Ahora Que nosotros Podemos dar Al Señor Bueno Yo te voy a decir Lo que Lo que Él quiere Lo que Él quiere En esta mañana Que tú Le entregues Tu corazón Entonces Al tú Entregarle Tu corazón Él lo va A recibir Y lo va A renovar Y va a ser Un corazón Nuevo Por cuanto Tu corazón Ha sido Contaminado Con el mundo Y en el mismo Lo que hay Es Intereses Personales Ahora Tú le entregas Tu corazón Al Señor Que es La acción De gracia Señor Yo entro Por tus puertas Y esta es Mi acción De gracia Toma mi corazón Tú y yo soy Aleluya Tú y yo soy Te entrego Mi corazón El Señor Coge ese corazón Oye Y lo lava Lo talla Lo Lo hace nuevo Aleluya Lo hace nuevo Pero tiene que Entregárselo De verdad No entregárselo De palabra Nada más Hay que Entregárselo De verdad Mira el hermano Luis Esta mañana Yo no tenía Planeado esto Pero Después de que Lo hizo Dije Gracias Señor Porque tú Hablas a través De De quien Tú quieres Me habló A través Del hermano Luis Ok Viro Y me fue A entregar Un dinero Para el Señor Que mejor manera De darle Gracias al Señor Entregándole Porque dice el Señor De que allí Es donde está Tu Tu bolsillo Está tu corazón Bueno Él está entregando Su corazón Al Señor Allí mismo Me hizo Me hizo Pensar Y dije Tú sabes una cosa Yo tengo que entregarle Lo más gratis Que yo traigo Al Señor También Y aquí le estoy Entregando también Por el ejemplo Que Que él me dio A través del hermano Luis Amén Cosa que yo No tenía Planificado Pero Pero tiene sentido Tiene sentido Dije Gracias Señor Porque La gratitud Está en lo de recibir Oye Todo el mundo Da gracias Cuando recibe Da gracias Cuando tú tienes Para dar Amén Amén Da gracias Cuando tú puedes dar De De lo que aún Tú no tienes Para que tú veas Cómo el Señor Te va a bendecir Dice Entra por sus atrios O sea Por el patio Así como Y eso Lo que te quiere decir Es de que Él tiene confianza En ti Porque cuando tú Llegas A la casa De tu padre De tu madre Muchas veces Yo entraba A la casa De mis padres Por la puerta De atrás Por la puerta De atrás Que yo sabía De que estaba abierta Yo entraba Por el patio Y entraba Directo a la cocina Porque la puerta De atrás Daba la cocina Y allí Mismito Me sentaba En la cocina Porque sabía De que mi madre Me iba A traer El plato De comida Así mismito Él no está diciendo Oye Entra Entra Por su santo Y con alabanza Aleluya Dándole Gracias Agradeciéndole Agradeciéndole Pero tú sabes Una cosa El problema De que hay personas Mi hermano Hay personas De que Así como ayer Estuvimos cantando El hermano y yo Hay personas De que le dan gracias Cuando las cosas Le salen bien Pero cuando las cosas No le salen de acuerdo Como Quieren que le salgan Entonces ya no le dan gracias Alabar a Dios Cuando las cosas Te salen bien Que lindo es Pero alabale Cuando En tu camino No está Tu voluntad Sino la voluntad De Dios Alabale Que él vive Entonces Entra Entra Por su santo Con alabanza Alabale Bendecí su nombre Bendecí su nombre Él quiere oír Que Que de tu boca Sale gratitud Él quiere oír Que de De tu bolsillo Sale gratitud Él quiere oír Que tu corazón Es de él Que ya no es tuyo Que no es de tu esposo Que no es de tu esposa Que no es de tu hijo Que no es de tu nieto Que no es de Del vecino De la vecina Si lo que es de él Eso es lo que Él quiere oír Y eso es lo que Él quiere saber Porque cuando Él lo recibe Mi hermana Aleluya Cuando él lo recibe Déjame decirte Él pone gozo En ese corazón Él pone gozo En ese corazón Yo conocí una vez Una Una persona Que se llamaba Cristiano O se decía Ser cristiano Pero oye Llevaba Cuarenta y pico años En el evangelio Y desde que uno Hablaba con él Porque era hombre Desde que uno Hablaba con él Lo que salía De su boca Era una amargura Que uno decía Cuántos años Tú tienes En el evangelio Nunca supo Darle Entregarle El corazón Al señor Para que el señor Le renovara Y lo Y lo llenara De gracia Tú le entregas El corazón Al señor Y el señor Te va a poner En el corazón Una inyección De gracia Entonces Tú vas a tener Un corazón De gratitud Hacia él Amén Dice la palabra De Dios Alabar De decir su nombre Porque Jehová Es bueno Y para siempre En su misericordia El señor El señor El señor La misericordia Del señor Todos los días Son renovadas El señor Sabe De que tú No eres perfecto El señor Sabe Pero tú sabes Una cosa Como Como padre Bueno Él es Él está Disponible Aunque Aunque Otra persona No te perdone Él está Disponible A restaurarte Perdonarte Y a ponerte Y a ponerte En un lugar Muy alto Tal vez Que tú No te mereces De acuerdo A tus pensamientos Pero él Está A la disposición Esa Dice Y su verdad Por todas Las generaciones Mi hermano Solamente Hay un cabrero Y ese camino Se llama Jesucristo Por eso A mí me encanta Y yo amanecí En esta mañana Con esa canción De Demos gracias Al señor Demos gracias Demos gracias Al señor Demos gracias Y Mario También La La estuvo Cantando Conmigo Aleluya Porque tú Sabes una cosa Yo personalmente Le tengo Tanto Por qué Darle Gracias Que si me Pongo aquí A numerar Todas Las razones O los motivos Por los cuales Debo de darle Gracias Nadie Aquí Pudiera Dar Testimonio Porque El resto Del día Semana A veces El resto De mi vida Estuviera Numerando Porque Todos los días Ha habido Motivo Por lo cual Le tengo Que dar Gracias Y ya Yo tengo Unos cuantos Añejos Encima Es decir Que ustedes Consideren Esto Y no me importa Que sepan De acuerdo Al hombre Porque De acuerdo Al señor Yo soy Renovado Todos los días Pero de acuerdo Al hombre Yo tengo 66 años Ahora 365 días Por año Por 66 años Y todos los días Vamos a ponerle De que Nada más Haya Una sola razón Que hay mucho más Por la cual Le tengo que dar Gracias Cuantas miles De gracia Le tengo que dar Porque Cuantas Cuantas Bendiciones No ha recibido Por 66 años 365 días Por año Entonces Pero sobre todo Le doy gracias Por su presencia En mi vida Porque Me recuerdo Que por años Caminé Sin él Y no me Gusta Recordarme Porque fueron Tiempos De que Aunque De acuerdo Al mundo Tenía Lo que tal vez Hoy de acuerdo Al mundo No tengo Pero hoy Tengo mucho más Porque lo tengo A él En él Mi hermano Y eran Trataba De llenar Un vacío De que no sabía Cómo llenarlo Y trataba Y trataba Y nunca Lo conseguía Hasta que Vino Cristo Y ese vacío Llenó Por lo tanto Ya llevo Veintipico Años Que no me Aparto De él Y Y le doy Gracias A él Por haberme Dado Ese jalón Que me Que me Dio Para 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 que Yo le Recibiera Como padre Porque Él me Quería Recibir Como hijo Y gracias Yo le doy Porque Encontré Ese padre Celestial Y hoy Tengo Esperanza Hoy Tengo Esperanza Que antes No tenía Que antes No tenía Hoy vamos Aquí Para Algunos Cuantos Porque yo Sé de que Todos Todos Aquí Quisieran Decir Y dar Gracias Y allí En sus Asientos Pueden Hacerlo Aunque No se Levante Aquí Y venga Adelante Pero hay Algunos Que si Quieren Venir Adelante Y decir Gracias Señor No vamos A tener Tanto Tiempo Porque Queremos También Alabar A Dios Queremos Alabar A Dios El que Se tenga Que ir Ante Tiempo Que se Vaya No hay Problema Pero Pero Yo no Tengo Tengo Ningún Lado Para Ir Yo Estoy En el Mejor Lugar Estoy En el Mejor Lugar También Yo voy Yo voy A pedir Que la Primer Persona Por la Por la Cualquiera Dar Gracias Venga Adelante Venga Adelante Amén Venga Adelante Aleluya Ahí viene Ahí viene Nuestra Hermana Rodri Aleluya Aleluya Demos Gracias Al Señor Demos Gracias Todos Demos Al Señor Todos Demos Gracias Al Señor Demos Gracias Demos Gracias Al Señor Por la Aleluya Dios Le bendiga A todos Dios Le bendiga Pues Yo estoy Radiante De Alma Mire Le doy Gracias Al Señor En este Día Porque Dios Permitió A boca Llena Lo Digo Que Todavía La Hermana Su Hermano Eleo Caballero Estén Aquí Y Como ustedes Han Acabado De Hoy Tenemos Hay Micrófono Habla Si Puedo Si No Usa El Micrófono De Atrás Bueno Si Me Favorecen El Micrófono Porque La Voz Está Un Poquita Afectada No No Afectada Si No Bajita Gloria a Dios Gloria a Dios Ya Ustedes Saben Que Yo Tengo Diarrea De Palabras Hermana Marina Hermana Marina Me 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 Pues Si Entonces Mire Mi nombre Es Para los Que No Me Conocen Rubio Esperanza Pérez Martín Yo Soy Una Dominicana Vanileja Tengo 14 Años Viviendo Aquí Los Cumplo Abril 23 Bien Miren Hermanos Yo le estaba Diciendo Que le doy Gracias a Dios La que más Gracias le da Dios En este Día Soy Yo Y Gracias Porque El hermano Leo Caballero Y Flor Están Aquí Ya Este año Tenemos Ya que Irnos De Aquí Pero Papá Dios Hizo Que Ellos Me Esperaran Aquí Porque No sé Cuántos Me Conocen Yo Estuve Por Aquí Como En el 2012 Yo Venía A este Templo En el 2012 Y La hermana Flor Caballero Sabe Que A mí Me Encantó Su Ministerio Yo Venía Aquí Pero Estoy Casada Y Estoy Sujeta A mi Esposo Y Tuvimos Que Irnos Para Allí Para La Segunda Avenida Para Resquiz Chur Ellos Son De Origen Brasileño Y Duré Como Diez Años Pero Mira Hermano Lo que Quiero Decirle Es Mi Vida Entera Yo Yo De Llamarme Esperanza Milagro O Rugby Milagro Yo Fui Diagnosticada En el 2010 Con Una Enfermedad Reumatológica Degenerativa Fea Mi Doctor Hace Como Dos Años Me Dijo Entró Por Por El Consultorio Muerte La Risa Pero Risa Coloradito Y Yo Le Dice Doctor Es porque Usted Se Ríe Y Esa Risa Que Usted Tiene Me Dice De Ti Me Río De Ti Y Por Que Usted Se Ríe De Mi Me Dice Rudy En los Años Yo Tengo Bregando Contigo Que Que Iban Como Por Doce Ya Le Dije Que Yo Tengo Voy A Tener Catorce Aquí Y Él Me Dijo Yo Nunca Tenía Visto A Ti También Yo Ahí Y Por Eso Es Su Risa Dice Si Es Que Yo Acabo De Ver Tus Análisis Rudy Y Tú Nunca Había Estado También Y Y Yo Le Dije Mire Pero Usted Sabe Por Qué Es Esa Por El Dios Que Yo Tengo Y Yo No Sé Rudy Yo Tengo Más Fe Que Tú Yo Ay No Torniciéndome Eso Yo Tengo Más Fe Que Tú Y Yo El Detalle Que Me Dio Mira Rudy El Diagnótico Que Tú Tienes Enfermedad Aquí Es Para Tú Estar Tirada En Una Cama Con Dolores Por Todas Partes Toda Hinchada Toda Bofada Y Yo Y Me Dijo Yo Te Estado Mirando A Ti Y Y Él Me Dice Que Sin Que Yo Me Diera Cuentas De Va Mirame Para Verme Todos Los Movimientos Y Cómo Yo Hablo Y Cómo Yo Y Cómo Yo Haceno Porque Usted Sabe Que Uno Va Al Médico Y Lo Tiene A Un Hora y Media Y Casi Vamos Ahí Y Él Me Dice Yo Te Estaba Mirando Tú No Me Ve Que Yo Me Fago A Ven Si Mira Y Yo Le Dije Si Yo Sé Que Usted Lo Hace Mira Rudy Y Por Nada Te Encuentro Te Duele Aquí Dice No A No A Mí No Me Duele Nada Y Él Me Dio Él Sabía Que Yo Usaba Bastón Porque El Que Usa Bastón Más Con El Bastón A Iglesia Yo Tuve Como Desde El 2012 El Diagnóstico Fue El 2010 Y Yo Usé Bastón Como Del 2012 Al 2014 ¿Quién Me Quitó El Bastón? El Señor En El 2012 2014 Yo Fui A A Baní A Santo Domingo Porque Hace 6 Años Que No Iba Porque Se Me Murió Una Hermana Que Tenía Una Operación Cardiovascular Que No Las Dejó Papá Dios Por 17 Años Después De Casi Muerta Y Fui A los 6 Años De Estar Aquí Cuando Yo Me Fui En 2014 Paso Domingo Yo Dejé Yo Llevé El Bastón Fui Fui